Chispitas, ¿saben de qué me acordé? ¿De qué? ¿Del trabajo de Cristina? Ah, no era el del... Recordé de este, ¿eh? René Spitz, ¿no? Eh, sí, 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 era ese de psicoanalista Entonces tenemos que ponernos a leer 20 libros, ¿no? Ahorita podemos ir a la biblioteca y bajarnos todos Y luego nos ponemos a grabar Ya, boni, lo hacemos el miércoles Para el jueves, confío en tus habilidades Además de psicoanalistas Sí, cálmenla, es más, tengo una idea Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues, la idea de este algo La verdad es que se me hace muy telloso De eso de leer y todo eso Entonces, pues, mi plan era contactarlo Con la oiga Contactar a René Spitz, ¿claro está? Sí, ¿en serio? ¿Es que funcione? Pues, ¿por qué no podría funcionar? Ahorita intentarlo Bueno, si a Carlos le funciona Entonces, miren, vamos a poner todos los dedos en el oráculo Ajá Y, pues, bueno Para que jale Le digo que Ponemos una foto de René Spitz No salgo sin ella Entonces vamos a contactarlo, amigos A ver Nosotros, simples mortales Acudimos a tu espíritu, René Spitz Para que nos ayudes con nuestro trabajo semestral En una materia muy difícil Híjole Nosotros necesitamos nuestra ayuda René Spitz, ¿eres tú? Ay, güey Eh, este... Hay que preguntarle algo Para ver si sí es él ¿Qué tal si no es? Ajá Este... ¿En qué año naciste? Uno Estamos moviendo Ocho ¿Los estamos moviendo? No, no lo estamos moviendo Estamos moviendo solo Ocho Ocho Siete Nació en ese año Sí Yo no te he dado nada, perdón ¿Y en qué año...? Moriste ¿Sí qué? ¿Y nació en ese año? ¿En qué año moriste? ¿Qué? Uno Nueve Siete Cuatro Las dos me la toman No No Ya diría No la estoy moviendo yo Bueno Ya sabemos mínimo que si es él Supongo ¿Qué tal si no es él? A ver Manifiéstate ¡No! ¡No! Hola, no los había visto Yo soy Ren Spitz Y bueno Bueno Mejor de dicho Soy el arma de Ren Spitz y como me invocaron para platicarles sobre mi vida y mi teoría, pues vamos hablando de mi vida. Yo nací en Viena y morí en Denver, Colorado. Fui psicoanalista y también vengo de una familia rica y judía. En 1935 comencé la investigación en el área de desarrollo infantil. Utilicé como método experimental la observación directa en infantes con sus madres. Dos de mis conceptos más importantes son la depresión anaclítica, que es un síndrome depresivo en el niño, cuando es privado de su madre amorosa después de haber tenido con ella una relación normal durante los primeros meses de vida y de sus necesidades emocionales, tales como hablarles, sonreírles y sostenerlos en brazos. Cuando el objeto de amor es devuelto al niño dentro de un periodo de 3 a 5 meses, aparece una recuperación sin falta. Si uno priva a un niño en un tiempo más largo a 5 meses, mostrará trastornos más profundos y psicosomáticos. Esto es el hospitalismo, que lo investigué en 1945 en un orfanato. Etapas y organizadores en el primer año de vida del niño. La primera etapa preobjetal o sin objeto comienza desde el nacimiento hasta los 3 meses. La percepción, la actividad y las funciones del recién nacido se reducen a funciones esenciales. Él no sabe distinguir una cosa externa de su propio cuerpo y no experimenta algo separado de él. Por ello, también percibe el pecho para satisfacer sus necesidades, que percibe como una parte de sí mismo. Termina cuando aparece el primer organizador, que es la sonrisa. Objeto precursor La segunda etapa de los 3 a los 7 meses, llamada precursor del objeto, comienza con la sonrisa. Esta es la primera manifestación activa, dirigida e intencional. El niño responde al rostro sonriendo si se cumplen algunas condiciones. Es reservado, en pocas palabras, para los objetos de amor. Tercera etapa De 8 a 12 meses Etapa del objeto real aparece con el segundo, organizador, que es la angustia. Aquí el niño ya distingue a la madre de las otras personas. Por eso el llanto ante extraños. El logro de esta etapa es la capacidad de la comunicación, la transmisión directa de mensajes corporales que se convierten en palabras. Culmina a los 9 meses que aparece el tercer organizador, que es el NO, con el fin de proteger al niño, y la madre accede a poner límites. Esta negación viene significando la capacidad de juicio. Y así fue como elabore la teoría de desarrollo del primer año de vida del niño. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Muy bien, Alex! ¡Muy bien, Alex! ¡Muy bien! ¡Muy bien, Alex! ¡Pero estoy diciendo que ya está! ¡Qué es! ¡Pero tengo un pinche rato lo estoy cayendo con unos números! ¡Pero que te van a gustar! ¡Ya, te lo sé! ¡Pero te van a gustar! ¡No! No, no te vas a le espigar. Qué bonito! No me lo voy a pasarlo. No. No. La mandorla. Se llama. Hablando del orgasmo cultural. Debe, tarde de comer. Pollo, pollo, polla. Así que yo fui Una, dos Y así fue como Y así fue como elabore una teoría de desarrollo El primer Se me fue el pedo Oigan, ¿saben de qué me acuerdo? ¿De qué? De que tenemos un trabajo para Cristina ¿Más o menos de qué era? ¿No era del rechoncho este de la Nespitz? ¡Ah, sí, mon! Tenemos que ponerlo a leer 20 libros Y tenemos que ponerlo a hacer ahora Y vamos a ir a grabarlo ahora Ya, moni, lo hacemos el miércoles Es para el jueves ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿La mancha? Aparte ¿Lo hace? ¡Sí! ¡No, wey! Bueno, chicas, espérate, wey Espera, vengan, vos ¿Vos quiero decirlo? ¡Pero madre! ¿Y por qué no? O sea, con este tono ¿O no vas? Tenemos que hacer muy fuerte ¡Muy fuerte! ¡Muy fuerte! ¡¿Qué?! ¡Cayos! ¡Cristina lo dejó! ¡Cayos! ¡Tienes que decirle a los caracoles! ¡Caracoles! ¡Ya! ¡Vamos a ver! Gracias.